Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Habla la ex modelo que descubrió que su marido tenía otra esposa poco después de casarse. La ex modelo rusa Oksana Boevodina, de 24 años, contrajo matrimonio con el rey de Malasia Mohammed V de Kelantan, de 49 años, en una ceremonia musulmana celebrada en Rusia en noviembre de 2018. La pareja se conoció en el 2015 en Europa mientras ella trabajaba en la promoción de unos relojes de lujo, un año y medio después contrajeron matrimonio del cual se filtraron fotos y videos aunque fue un evento privado efectuado en el extranjero. Cuando comenzaron a salir ella aceptó convertirse al Islam, eliminó sus cuentas en redes sociales, y cualquier rastro de su carrera como modelo y su vida antes de casarse. Poco después de la boda, el rey anunció que abdicaba de sus responsabilidades dos años antes de terminar su mandato, que en Malasia dura cada cinco años. Según los rumores, la decisión se debió a la desconfianza que generó su boda con la modelo. Tras celebrar su matrimonio, Rihana se convirtió formalmente al Islam, y cambió su nombre de Oksana a Rihana. Fue conocida en Malasia como su majestad la reina Rihana Oksana Gorbatenko. Antes de casarse, era conocida en Rusia por haber ganado Mes Moscú 2015, es hija de un médico cirujano ortopédico y una modelo, proveniente de una familia pudiente, estudió en una prestigiosa universidad. Cuando no había formalizado su relación amorosa con el monarca, la modelo había ofrecido declaraciones muy polémicas en entrevistas. Creo que el hombre debe ser el jefe de la familia, y por supuesto, no debe ganar menos que una mujer. Recientemente, la ex modelo reveló en una entrevista cómo descubrió que su marido tenía otra esposa. Dos días después de nuestra boda cambió todo, él estaba en el baño, su teléfono móvil repicó y en la pantalla se leía el nombre Bob. Creí que era un amigo estadounidense que querría felicitarnos por la boda. Contesté y una voz femenina histérica me gritó, ¿soy su esposa? No te atrevas a contestar su teléfono, relató. Cuando el rey salió del baño y le preguntó qué ocurría, cogió el teléfono móvil y se fue a hablar a otra habitación. Cuando terminó la conversación, Mohamed Quinto le explicó a su nueva esposa que era su ex pareja, con quien tenía que resolver algunos asuntos sobre propiedades. Me dijo que era su ex esposa, que no sabía nada de mi existencia, y estaba muy molesta cuando escuchó mi voz, relató la ex modelo. Aseguró que la mujer se llama Diana Petra, y se casó con el rey en el año 2010. Pero la ex modelo no solamente ha sufrido la infidelidad de su ex esposo, también lucha para que reconozca al hijo que tuvieron. Aunque ella dio a luz a su bebé en mayo del año pasado, en julio se divorciaron, justamente siete meses después de la boda. El abogado de Mohamed Quinto confirmó el divorcio, y cuestionó la paternidad del hijo de la pareja. No hay evidencia sobre quién es el padre del niño. Ante esas polémicas declaraciones, Rihanna insta a su ex esposo a someterse a una prueba de ADN. Actualmente, Rihanna vive en Rusia junto a su hijo, relató que se vio obligada a empeñar su anillo de matrimonio por el que recibió 226.000 euros. Una cantidad tres veces inferior a su valor real, contó la ex modelo. Rihanna dijo que usó el dinero para pagar sus facturas médicas en Suiza porque estaba en peligro de perder a su bebé. El escándalo ha dado mucho de qué hablar en las redes. La relación de la pareja ha estado caracterizada por amargos episodios. Comparte las declaraciones de la ex modelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.